¿Qué tal? Esto es Lorc Moore, el espacio de tecnología y redes sociales de Meganoticias. Este 22 de septiembre, ciclistas y peatones, usuarios del sistema de transporte colectivo de su ciudad, en las principales ciudades del mundo, tomaron las calles con motivo del Día Mundial Sin Auto. En las redes sociales, el tema apareció entre los más compartidos y comentados del día. La fecha comenzó a celebrarse hace 20 años en Reykjavík, Islandia, y poco a poco se han ido uniendo más países en la celebración. Los objetivos de celebrar un día como este son concientizar sobre los beneficios a la salud y el medio ambiente, al usar transportes alternativos o caminar, y también crear nuevos hábitos en la gente. En esta edición, autoridades de todos los niveles de gobierno en México se unieron a la iniciativa y cientos de funcionarios públicos presumieron a través de las redes sociales fotografías donde mostraron que hoy llegaron al trabajo caminando, en bicicleta o en transportes menos contaminantes que su auto. La noche del pasado domingo será inolvidable para una estación de televisión en Anchorage, Alaska. En plena transmisión del noticiero local y en medio de un debate por la legalización de la marihuana en ese estado, la presentadora Charlo Green reveló que ella era la dueña del Club de Cannabis de Alaska, un negocio que conecta a los pacientes que requieren marihuana medicinal con aquellos que la poseen. La reportera afirmó que se dedicará a pelear por la legalización de la marihuana y como no le quedaba otra opción, mandaba al carajo su trabajo en el canal y renunció en ese momento. Su compañera en el informativo quedó perpleja unos instantes y pidió disculpas a los televidentes por el lenguaje utilizado por su compañera. La estación KTVA publicó un comunicado en Facebook disculpándose con los televidentes asegurando que ya habían despedido a la conductora. Green también acudió a las redes sociales para explicar su versión de los hechos en un video donde abundan las razones para hacer lo que hizo y aclara algunos mitos sobre el tema de la legalización de la cannabis. Otro de los temas que destacaron este día en las redes sociales fue un video que muestra al corresponsal de Televisa en Michoacán en una reunión con el líder de los Caballeros Templarios. El material fue dado a conocer durante la transmisión del noticiero matutino de MBS que conduce por las mañanas Carmen Aristegui. En la grabación se identificó a Eliseo Caballero, reportero de Televisa y a José Luis Díaz Pérez, director de la agencia Esquema. Según la grabación, ambos hombres asesoraban a Servando Gómez Latuta y le pedían cantidades de dinero así como una camioneta. El video dura unos 24 minutos en los que los periodistas le sugieren a Latuta algunas estrategias para lograr mayor presencia en los medios de comunicación nacionales que estaban siendo dominados en ese momento por los grupos de autodefensas. La empresa Televisa se desvinculó de su corresponsal y levantaron una denuncia de hechos ante las autoridades por la gravedad de los hechos. La cámara fotográfica A7 de Sony no es precisamente una cámara para un usuario promedio, se destaca principalmente por su gran capacidad de tomas con poca luz. Para probar su sensor ISO ultrasensible, la agencia Carbon Studios creó un video titulado Luz de Luna, que fue grabado exclusivamente con la luz de la luna entre las 12.30 y 2 de la madrugada, durante una luna llena, pero pareciera que fue tomada justo al amanecer. En un futuro no muy lejano podríamos recargar nuestro celular utilizando nuestro aliento. En un futuro no muy lejano podríamos recargar nuestro celular utilizando nuestro aliento. Según un ingenioso prototipo ideado por el brasileño Joao Paulo Lamoglia, utilizar el aire que respiramos sería una forma efectiva de crear energía sustentable, una solución ideal para cargar nuestros dispositivos mientras corremos o realizamos cualquier otra actividad. Para generar la energía sería necesario colocarse una especie de máscara a la que Lamoglia bautizó simplemente como la máscara aire y contiene unas turbinas diminutas que convierten el aliento en electricidad que a su vez alimenta a través de un cable la batería de nuestro teléfono. Pronto podría haber usuarios que salgan a correr no sólo por mejorar su salud sino porque se les está descargando el celular y eso es a lo que yo llamo energía sustentable. Y como siempre le invito a que visite nuestro portal meganoticias.mx donde encuentran los reportes de 27 megacanales locales que lo informan desde el lugar donde se origina la noticia meganoticias.mx el valor de estar bien informado. Y así termina nuestro recuento por las notas que destacaron el día de hoy en las redes sociales pero mañana regresamos con más. ¡Gracias!